Aplausos Felicitaciones, bienvenidos Muchas gracias En nombre de todos mis compañeros Y en nombre de todos, yaumo Queremos agradecer Estar tarnados a lo mejor con el carnaval Es una alegría muy grande para nosotros Y bueno, nada La verdad que estamos muy contentos Así que, un beso grande a mi papá Que nos está mirando Que le dieron el alta hoy Y gracias a Dios está bien Hasta el próximo camado Felicitaciones Disfruten el premio Ven arriba, ahí está Yo simplemente quiero agradecer A estos muchachos que estuvieron muchos meses Con tu amiga Haciendo estas cosas lindas que hicieron Saludar A los músicos También fueron parte de que Sacáramos esto adelante A todo el cuerpo de baile Que también nos dio fuerza para seguir Y bueno, y dedicárselo ¿Saben a quién? A los que están ya en el cielo Cheche Claro que sí Por sobre todas las cosas Vamos a cambiar Y ahora Vamos a recibir a Gabriela Barbosa Estar entregando El próximo premio Y es Al mejor cuerpo de baile de sociedad De negros y luólogos Y los nominados son Mejor cuerpo de baile de sociedad De negros y luólogos Y el mejor cuerpo de baile de este año De sociedad de negros y luólogos Se lo lleva Lorón Ardena ¡Oy! Los abrazos Los gritos Qué maravilla El festejo Y Gabriela Barbosa Entonces entrega Este premio ¿Quién va al micrófono? ¡Gracias! Bueno, nuevamente muchas gracias Gracias al jurado Repito, gracias a estas maravillosas compañeras Y al maravilloso compañero bailarín Gran bailarín Jorge Ferreira Hicimos un trabajo Hicimos un trabajo de mucho tiempo Muy minucioso Que llevó Mucha profundidad Dentro de lo que tiene que ver Con la obsesión Y ellas bancaron todo Todo el tiempo Mucho amor Se brindó mucho amor Nada Agradecerles a cada una Y vamos arriba Muchas gracias Felicitaciones Agradecerles a este premio Agradecerles a todos Y seguimos Con Mejor Cuerpo de Baile Pero ahora De revista Y los nominados son Mejor Cuerpo de Baile Que es una cosa muy buena La causa Y el mejor Cuerpo de Baile De revista de este año 2019 Es para la compañía Ahí se viene Se acló con toda la barra A recibir De mano de Gabriela Barbosa Como decíamos Este premio Esta nominación Que ya se convirtió En premio en realidad Felicitaciones Bienvenidos Bienvenidas Bueno, muchas gracias Un placer Gary Que lo entregues Gary Fue la primer coreógrafa Que estuve en Carnaval Y por muchos años más Faltan compañeros Que por tema de trabajo No están Así que Muchas gracias De verdad Por el reconocimiento El Cuerpo de Baile Como dice el maestro Tabal Ha hecho un proceso Venimos trabajando Todo el año Y venimos estudiando Todo el año Así que muchas gracias Gracias por todo Aria, gracias Felicitaciones A disfrutar Mejor Ahora La próxima mención Es el mejor cuadro De Sociedad de Negros y Lugolos Y los nominados Son los siguientes Un cuadro de Sociedad de Negros y Lugolos Movimiento Con el cuadro de Sociedad de Negros y Lugolos Con el cuadro de Sociedad de Negros y Lugolos Con el cuadro de Sociedad de Negros y Lugolos Con el cuadro de Sociedad de Negros y Lugolos Este año Es para 40.10.80 Con el cuadro Mi punto Entero ¿Quién dice yo en el micrófono? ¿Quién empieza? Ahí está Buenas noches Buenas noches a todos Bueno, es muy especial haber obtenido este reconocimiento Es de todos los integrantes de 40.10.80 Porque justamente en este cuadro Todos aportaron Y fueron espontáneos Y trabajaron muchísimo para eso Así que se los agradezco mucho Gracias Nada más aportar Que cuando hay trabajo en equipo Salen estos resultados Y es mucho trabajo en equipo De mucho tiempo Así que bueno Este es el reconocimiento para todos los compañeros De la compañía Muchas gracias Felicitaciones Y termino yo Un agradecimiento al Barrio Sur Porque este cuadro Es justamente Al reflejo De nuestro conventillo medio mundo Y como dice El título de este cuadro Nuestro conventillo medio mundo Y nuestro mundo entero Gracias Bueno, muchas gracias A los jurados A todos Y bueno Para todos mis compañeros Que formaron parte de este cuadro Para los técnicos Para Edwin Para vos también Que me diste la oportunidad Salida de tu hermosa comparsa Estoy muy agradecido Y para mi cosa Que la quiero con todo mi corazón Gracias Felicitaciones Cuatro de revistas Y los nominados son Mejor cuatro de revistas El amor del fin del mundo La compañía La libertad La libertad No es tan mal Que el cambio No es tan mal Que el cambio No es tan mal Sin quedar Una solución Y el mejor cuadro De revistas De este 2019 Es para La compañía La compañía En la compañía Se lleva Este premio Que tenía dos nominaciones Otro posible Último día Pero el jurado Decidió Que el amor Del fin del mundo Sea entonces El mejor cuadro De revistas De este 2019 Este premio Este premio Para Martín Y Tamuzú Que hoy es El estreno De la Balea Nacional De Sotra Así que Muchas gracias Martín Arriba Gracias Felicitaciones Para Martín Vamos ahora A mejor cuadro De humoristas Los nominados son Mejor cuadro De humoristas Yo en cambio Pude ahorrar Las impiadoras Las joven De la puta Del este ¿En serio? Eso sí Bájate El jurado La escuela Soy la que Se cambia primero Para la pública Como no Es una doctora Navarrete Sí, Sirano El director En la escuela Sobre el casete Sobre todo Haciendo cuentas Solo sabía Cuantar a la razón Pero su bonita Se comprende Cuando se Muy bien Hicimos el del rock Que se fue Gabriela Barbosa Y llegó El Ricardo González Bienvenido Bienvenido Tratar de entregarlo Como decíamos Esta próxima edición Que quien se la lleva Es Sirano Los hijos De los carnavales Los hijos De los carnavaleros Perdón Los hijos De los carnavaleros Desde todo Al cuadro De humoristas Desde 2019 Felicitaciones Y como decíamos Dejarnos Dejarlo De mandar Entregando Este premio Bueno Bueno Que momento Nada Muchísimas gracias Más que felices Por como lo disfrutamos En cada tablado En cada barrio Como nos respondieron Era un atrevimiento Para nosotros hacer múmedas Y sacarnos también Un poco un gustito Rompamos con las normas Más en el carnaval Así que Salud Salud carnavalos Arriba Y vamos a seguir Y sigan propiéndonos Las normas Así nosotros nos divertimos Como espectadores Ahora nos metemos En mejor parodia Desde 2019 Y las nominadas son Mejor parodia ¿Por qué se piensa Que somos chorros? Por nuestra manera De hablar Dile que esta gente Está muy Arquitó ¿Cómo está? Vamos a ver Por ahí Señor oficial Señor oficial Estoy como que no se dan cuenta No sabía que vamos a salir Fue difícil Para nosotros Sacarnos esta etiqueta Clemente y estable Todo el hombre Todo el tiempo Como sábio En el micropio Pedra será la boca Pucha y el explosivo Porque eso no será una terrorista Buen medio día Sigo así La suecia La científica Teníamos un solo contacto Pone nuestro serencor La sociedad La nieve Así sirve Lo chachos Sigo en lugar de la montaña Para tomar la red yo mismo me cargé de juntar con un buen solo recuerdo para los ángeles una foto, un painting para entregarse los ángeles mejor parodia todo difícil, ¿no? me imagino mejor parodia de este 2019 se la lleva Aristófanes con la parodia de Stagg Ruh felicitaciones a toda la gente a toda la muchachada Aristófanes bienvenido bueno, los Aristófanes acabamos de terminar de actuar en la cita rosa por eso no está Fede no está ninguna chiquilines esto llevó mucho tiempo de estudios, de charlas con Mateo, con mucha gente y ojalá que haya servido para cuando veamos a alguien de naranja y azul no hagamos vuelta la cara y no sigamos que mirando a la gente así que fíjala, fíjala, fíjala fíjala, fíjala, fíjala fíjala, fíjala, fíjala fíjala, fíjala felicitaciones gran trabajo, ¿eh? me da el mejor saludo de Murga y los nominados son ¿es Nacho? ¿es Nacho? ¿es Nacho? ¿es Nacho? ¿es Nacho? ¡Nacho, ¿eh? ¡Nacho! ¡Nacho! me arrempe me arrempe ¿es Nacho? no sayo se de me arrempe se me soy tanta locura mi en...! verdad por favor se me escucha En mi corazón, igual que un niño que estaba esperando cantar su canción. Y el mejor saludo de Burga 2019 se lo lleva a la Rate Catalina. A la Rate Catalina, entonces, el mejor saludo de Burga y viene a recibir Paula. Escribe también. En nombre de la Burga, muchas gracias. Están actuando en Colonia, me pidieron esta guchada. Me ha dado mucho gusto. Muchas gracias. Perfecto. Felicitaciones. Vamos a ver también, ¿eh? De presentaciones, de saludos, nos vamos a retirada. Mejor retirada de la Ruta 2019. Los nominados son. Mejor retirada de Burga. No hay más opción. La Rate Catalina. Salud. Rocks. Cayó la cámara. Tu canal, olvido lleno de memoria. Cantar, se nos parta la vida, el pecho y el corazón. Y la mujer ha acercado. Sí, sí. Y la mejor retirada de Mórega recibimos a Ramiro Coyar, el bienvenido, presidente del jurado, que también va a estar entregando alguna de las pensiones. Venimos bien en tiempo y en forma, damos barba. Mejor retirada de Mórega, como decíamos, se la lleva la trasnochada. Juega la trasnochada, entonces, se queda con la mejor retirada de este carnaval 2019. Y de la mano del presidente del jurado, Ramiro Coyar, recibe este premio. Bueno, en nombre de toda la murga que está allá cantando por Argentina, muchas gracias a todos. Obviamente cerramos un carnaval divino. Y bueno, en realidad, más que mis palabras, está Sebastián acá, que es uno de los que tuvo la suerte también. O sea, nosotros tuvimos la suerte de que escriba para nosotros. Y bueno, junto con Martín y Marci y bueno, todos los compañeros. Así que, que digo las palabras, en realidad es el que la escribía. Así que... Ya quiero decir que qué lindas que son las retiradas de Mórega, nada más. ¡Bien, cita ciudades! Vamos ahora, seguimos con esta categoría, con categoría Mórega, y nos vamos a meter a saber cuál es el mejor cumple de este 2019. Y los nominados son... Mejor cumple. Si se llama la clave, me voy para casa. ¡Bien, cita ciudades! 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 Los hijos del desencarno, la venganza de los humileros. Seguimos entonces con Ramiro Payares, que va a hacer la entrega de este premio, mejor cumple de 2019, para la venganza de los humileros. Los hijos del desencarno, el mejor cumple de este carnaval. Bienvenidos, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por el reconocimiento. Bueno, el resto de la barra se tuvo que ir a actuar a Pando, de Lopan. Y yo como integrante del equipo de letristas y como autor del texto de este cumple, y también la música ha sido inédita desde Diego Perló, quiero agradecer a esta barra de botijas de la venganza que te invito a trabajar con ellos este año, y me llenaba de satisfacción y de alegría. Y él es uno de los responsables también, Camilo, el coordinador de la Bordeca. Muchísimas gracias por el reconocimiento. Felicitaciones. Vamos ahora a vendernos en esta mención que es Mejor R. GOR. Y los nominados son Mejor Límpico. Me dio un día muy especial. El propio día. Aristófalo. El 8 de diciembre de 1988, día de la Inmaculada Concepción. La propia fecha. Muchísimas gracias. Si has hablado un poco español con el discurso. Yes, yes. Sí, yes, yes. Hello Multimidio. Suerte es su principal ciudad. Los Inmaculados. I should no fake praise. Don't mean him. Let's beat up. Let's beat up. We're here. y el mejor elingo de este 2019 se lo llevan los muchachos bienvenidos, felicitaciones bueno, muchas gracias mis compañeros también están en el grupal de Pando gracias por el premio para mi como letrista es un honor, un orgullo y fue divino trabajar con estos compañeros que además de ser muy talentosos fueron muy respetuosos de nuestro trabajo tremendo compañero y pasamos carnal divino muchas gracias y pecable, felicitaciones bueno, vamos a hacer la última tanda les parece y después de regreso ya nos vamos a meter en el último tramo las menciones directas no te vayas ya venimos a través de la pantalla de TV aquí en la lugar del tramo de estas menciones del Jardón 2019